Blanca Fernández y Marta Martín, que han sido las primeras en terminar esta primera jornada del Campeonato de España de Profesionales. Las dos madrileñas, 20 años les separan, ya han jugado juntas. Contarnos un poco cómo ha ido. Empezamos por ti, Blanca. Yo bien, o sea, he hecho más dos. La verdad que he jugado bien, pero no sé, el resultado no me parece bueno para cómo he jugado, la verdad. Pero bueno, a ver mañana qué tal. Marta, dos años sin competir, llegas aquí... Y dos años antes, hacía dos o tres años también que no competí. Un torneo en los últimos cinco años. Y has llegado aquí a Gol Santander y cómo ha sido la vuelta a la competición. Bueno, la vuelta no ha sido todo lo buena que se podía esperar, pero bueno, tampoco juego y entonces tampoco me puedo exigir. Simplemente, pues bueno, creo que es bueno apoyar este tipo de torneos, apoyar el gol femenino y animar a las chicas que vengan y que jueguen y que vean lo bien que juegan las chicas jóvenes. ¿Qué es más complicado? ¿Cuadrar y organizar más de 300 torneos que hacemos la federación a lo largo del año, de los cuales te encargas tú de la grandísima mayoría? ¿O hacerle pocas a Gol Santander? Pues es diferente. Yo casi que me siento más cómoda organizando torneos que haciéndole pocas a Gol Santander. Pero bueno, la verdad es que es un campazo y que es un gusto jugar aquí y venir a disfrutarlo, la verdad. O sea que, aunque he hecho muchas, he disfrutado, he llevado una compañía de partidos estupenda y la pena es que no le hayan salido las cosas, pero seguro que mañana le sale. Y Blanca, bueno, cuéntanos para terminar cómo ha sido tu vuelta a España, que llevas unos cuantos meses en Estados Unidos y cómo ha sido el volver, el sol. Muy bien. Nada, ya hacía más calor, pero se está bien en Madrid. O sea, en España no se está como en ningún lado, la verdad. Muy bien, chicas, pues muchas gracias y suerte para mañana. Gracias a ti. Hasta luego. ¡Vaya cinco!